La gran ciudad de Guatemala es la ciudad más grande y cosmopolita de Centroamérica, cuyo nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción. Es considerada como la capital y la sede de los poderes gubernamentales de la República de Guatemala, así como sede del Parlamento Centroamericano. La ciudad de Guatemala, ubicada dentro del Departamento de Guatemala, ha sido nombrada como Capital Verde de las Américas en 2019 y 2021. Y fue elegida como la mejor ciudad para hacer negocios con la efectividad de costos. Esta ciudad se encuentra localizada en el área centro-sur de Guatemala, a una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una gran cantidad de áreas verdes. De acuerdo con el último censo realizado en esa ciudad, en ella habitan 2.934.841 personas, pero considerando su zona metropolitana, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, alcanza un estimado de 5.103.685 habitantes en 2018, lo que la convierte en la aglomeración urbana más poblada y extensa de América Central. Además, la ciudad de Guatemala, que actualmente es la capital de la mancomunidad, gran ciudad del sur, ocupa el primer lugar dentro de las 20 ciudades más importantes de Guatemala, y es la principal urbe dentro de su área metropolitana. La nueva Guatemala de la Asunción es el cuarto asentamiento de la capital del Reino de Guatemala. La razón de su traslado al Valle de la Ermita fueron los terremotos de Santa Marta, que destruyeron en buena parte la ciudad de Santiago de Guatemala, la antigua capital del Reino de Guatemala. La orden de traslado se decretó el 1 de diciembre de 1775 y el 2 de enero del siguiente año. Hubo reunión por primera vez en el Ayuntamiento de la Nueva Ciudad, una placa que está frente a la parroquia de Santa Cruz, junto al inicio de la calzada Milla y Videaur, autisada así en honor al escritor y diplomático José Milla y Videaur. Conmemora este hecho, el nombre de la nueva ciudad fue decretado por el rey de España el 23 de enero de 1776. Su desarrollo se ha visto afectado en numerosas ocasiones, por desastres naturales, terremotos en su mayoría que ha devastado la ciudad y sus alrededores, retrocediendo en ella años de desarrollo. El último que la afectó fue el terremoto de 1976, que dañó seriamente la estructura moderna construida a la que se encontraba en construcción. Al igual que las reliquias históricas como las iglesias de Nuestra Señora de la Merced, la recolección Nuestra Señora del Cerrito del Carmen, primera iglesia construida en el valle hacia 1620, y el edificio del Mercado Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!